6 menos cuarto de la tarde y seguimos transitando este programa de miércoles de Hoy Nos Toca y como contábamos durante el comienzo del programa, tenemos un montón de información y una de ellas tiene que ver justamente con la idea de una joven en elementos de seguridad que se sintió insegura en la calle, que vio que era un peligro también y que había de alguna manera elementos de defensa que alguien puede llevar en su cartera, por ejemplo Ceci, que seguramente son útiles, también son polémicos algunos, nos vamos a conversar con ella porque obviamente queremos saber cómo surge la idea y finalmente si en algún momento tuvo que aplicar también el uso de la misma. Tamara Pons está en comunicación con nosotros ya y te podemos ver. Tamara, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, contanos vos de qué se trata este Mamá Llegué. Bueno, nada, la idea surgió a partir de ver una publicación en Instagram. La verdad que yo soy una persona que siempre me moví mucho sola, como digo en todas las notas porque es algo que es muy real y yo siempre fui a moverme en transporte público, de noche y la realidad de convivir con ese miedo, algo que se naturaliza mucho. Yo también lo he naturalizado y sé que todo el mundo lo naturaliza, el miedo a estar sola en la calle. Sí. Y nada, un día vi una publicación de una cuenta de Instagram de Estados Unidos que publicaba así un kit con gas pimienta, una alarma que es distinta a esta pero así, un pomponcito y el cubotán, creo que se me equivocará. Y nada, yo quise empezar a averiguar para comprármelo yo, para tenerlo yo, averigüé. Había un par así en la zona, en Buenos Aires por lo menos yo lo encontré muy cerca de mí, pero nada, se me ocurrió crearlo a partir de eso, a partir de decir, bueno, al margen de querer emprender con algo. Siempre quise empatizar un poco con esto, si yo me siento así de indefensa y quiero estar segura, seguro hay un millón de personas que también se sienten igual, mucho más mujeres. En tu caso personal, Tamara, ¿alguna vez tuviste alguna situación violenta? ¿Alguna vez te asaltaron en la calle? ¿O no? No, yo tuve, a mí me entraron a mi casa de hace unos años, pero esa es la única situación que encima fue en un hogar. Imaginate si uno está inseguro y a partir de eso uno siente inseguridad hasta en su propia casa. Sí. Ya ir a la calle ya es como entrar al lugar de nadie, entonces sí viví en Las Lomitas, ahí cerca de Lomas, de hace muchos años y nada, he vivido situaciones de acoso callejero o de que me han seguido personas o que me han dicho cosas feas en la calle. No un halago, sino cosas feas que te dejan con un miedo fuerte. Ahora, más allá de que esto que vos inventaste te va a dar un poco más de seguridad, ¿no te da miedo defenderte? Porque siempre del otro lado hay alguien que te quiera robar que por lo general o está armado o tiene un cuchillo y si uno trata de defenderse siempre la fantasía está en que te va a atacar peor. Obvio. Yo creo que al ser un tema tan delicado la gente lo toma con bastante prudencia, por lo menos con cuidado. Yo personalmente en lo que es un asalto, un robo, no lo usaría porque perder algo material por arriesgar mi vida usándolo, no, yo creo que es tener un arma y también ser consciente y estratégico a la hora de usarlo, no decir bueno, tengo un gas pimienta, no sé ni cómo se usa ni nada. Yo ahora en febrero estoy pensando en empezar a capacitarme, ya lo estoy charlando para poder capacitarme en defensa personal, más que nada para poder en las redes subir información más profesional de cómo utilizar los elementos y otras cosas manuales que se pueden aplicar para que aparte de tener el material, la herramienta, sepan usarla y tengan los métodos. Claro, eso me imagino porque vos que la creaste tenés todas estas situaciones de precaución a la hora de poderlo utilizar, pero cualquiera va, lo compra y se lanza a tirárselo a lo mejor puede terminar mal. Claro, sí, 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 yo sé que es un tema medio delicado decir cómo usarlo y cómo no, yo creo que es algo muy subjetivo decir, yo no te puedo decir en qué situación usarlo en cuál no, porque uno sabe el peligro que corre y uno sabe la situación en la que encuentra y solo uno puede medir las consecuencias y decir cómo actuar. Yo creo que es una cuestión que se piensa en el momento, es cuestión de segundos, pero es algo que todas las mujeres tenemos que tener en la cabeza y prepararnos por si nos llega a pasar, medirnos y hacer las cosas de la forma más prudente y menos riesgosa. Sí, ahora de lo más conocido de lo que tenés en el kit tal vez es el gas pimienta que muchas veces se aconsejó tenerlo en la cartera y demás. El alarma, el botón que tenés, ¿cómo suena? ¿Suena en el lugar donde estás? ¿Es un sonido fuerte o tiene comunicación con algo? No, es un sonido muy fuerte, es bastante aturdidor, o sea, yo la primera vez que lo activé, lo activé en mi departamento y me preguntó la vecina si había pasado algo en tres segundos que lo activé. Es muy fuerte, tiene de 140 decibeles que se puede escuchar hasta tres cuadras y depende de dónde estés, un poco más, un poco menos, obvio. Pero la verdad es algo que sirve mucho para disuadir, para pedir auxilio. Y también, por ejemplo, gente mayor, mi abuela me lo pidió porque ella es una persona grande, llega a estar sola, se llega a caer o cualquier cosa y tiene una alarma a mano también y la lleva siempre con ella. Es algo bastante útil también para mí la alarma. Claro, eso te iba a decir, el tema de la alarma puede tener otros alcances, no solamente el robo directo, sino también cuando alguien tiene que pedir ayuda en una situación, por ejemplo, de violencia de género también puede llegar a ser útil o no. Sí, tengo una chica que me había estado consultando y me comuniqué un poco con ella para decirle, después en su momento comprará, pero estaba muy convencida de comprar una chica que era sordomuda, por ejemplo, que se maneja en la calle sola y que me lo decía, me escribía que en momento de pánico tener una alarma a ella la hace sentir muy segura, al margen del peligro de la calle. Es algo que funciona en muchos ámbitos. ¿La tiene aceptación en la gente? ¿Te consultan? Imagino que tal vez no solamente las mujeres lo pueden tener en cuenta, porque esto también lo puede utilizar un varón, porque nadie está exento de un asalto o de una situación violenta. No, obvio, yo la realidad es que los modelos que hago son bastante femeninos, son muy rosita, esto, negrito, naranja. Animal paint. Pero, claro, son colores muy lindos que para las mujeres les retienta más que también por lo estético, digo, tener un llaverito y tener algo lindo de paso que llevar consigo es algo lindo. Pero, no, nunca descarté la opción de que sea para hombres. Justamente hace poco también un hombre me quiso preguntar si hago llaveros para hombres y le estuve haciendo consultas de cómo le gustaría, cómo considera que sería apropiado un llavero para hombres, qué cosas pondría, qué cosas no. Por ejemplo, el pompón lo sacaría, obvio. La manoplita de gato también la sacaría. Y aparte el hombre yo creo que al tener más fuerza las herramientas las usa de otra manera también. Si sabe utilizarlas es hasta más efectivo que para la mujer. Ahora, en tu caso particular, frente a esta situación, estamos hablando de un supuesto, ¿vos te planteaste la posibilidad de usar este kit que vos vendés o pensás que llegó el momento tal vez no te termines animando? Porque más allá del gas pimienta, que tal vez es como lo más leve a la hora de utilizar, yo me imagino, la manopla también es un elemento violento hasta para uno que lo tiene que ponérselo en la mano, tener que pegarle al otro, digo, no es para cualquiera. Claro, no, yo me imagino una persona que es muy débil o que no tiene mucha fuerza física, la manopla o el cubotan son cosas que no va a poder manejar al margen de que puede lastimarte, arriesgas a que sea el triple de peor. Obviamente, es como te digo, uno tiene que tomar conciencia de la situación en la que se encuentra y medir con qué acciones va a actuar. Yo personalmente, como te digo, en un robo no lo usaría. Si yo me veo en una situación de riesgo, un secuestro, que me quieren asesinar, que me quieren violar, Yo creo que en un extremo yo no lo pienso, eso es lo que yo digo. A la hora de decir, cuando ya corre riesgo mi vida, yo me imagino que la usaría. ¿Y vos para qué la pensaste? Porque nos estás contando para qué no la usarías, para qué sí la usarías, de qué manera sentís que te va a poder servir. Y bueno, por ejemplo, si siento que me están persiguiendo o algo, activo la alarma o tengo el gas pimienta siempre cuando camino en una zona que es oscura, que estoy sola, llevo el gas pimienta en la mano como de una manera para poder estar alerta y preparada si llego a tener que usarlo. Si llego a estar en un auto, por ejemplo, el cortacinto, también hay cortacinto y rompecristal, que eso también puede servir. Imaginate un choque que se te queda trabado el cinto, que no se te puede abrir la puerta. La puerta también, por ejemplo, hay hombres que lo piden para los autos. Cada uno tiene su función. Yo personalmente me aferro mucho al gas pimienta o al alarma, pero porque sé que yo no actuaría mucho con el tema de la fuerza, pero es un tema que se tiene que ir preparando uno mentalmente porque, como te digo, a la hora de vida o muerte uno tiene que saber actuar porque es así. Es que vos lo contás como, no digo naturalizando la situación, pero es también feo tener que estar pensando todo el tiempo cómo va a salir uno a la calle para defenderse cuando no debería existir esa problemática. Porque vos estás pensando, los elementos, ahora hacer un curso de defensa personal, cuando no deberíamos estar preparándonos para esto. Y sí, pasa que la realidad es otra. La realidad es algo que claramente hace mucho tiempo, me imagino que ya está en esta situación así de peligro en la calle para las mujeres, todo el femicidio, el acoso y todo lo que tiene que ver con el peligro para la mujer en la calle es de hace millones de años y es algo con lo que aprendimos a convivir, es lo que te digo, se naturalizó. Y creo que es hora de tomar alguna que otra herramienta. No vamos a poder cambiarlo de un día al otro, como vemos, aunque hayan marchas, aunque haya de todo, que es algo genial que se vea ese movimiento en la sociedad, pero no es algo que podamos cambiar de un día al otro. Y lo veo como una herramienta, algo que pueda ayudar, por lo menos mientras siga esta sociedad así, a poder salir a la calle el día a día y enfrentarla con un poco menos de miedo. Seguro. ¿Y por qué mamá llegué? ¿Por qué el nombre? Y bueno, a mi mamá le gusta mucho siempre hablarme, cuando salgo, cuando llego, se preocupa mucho. Yo soy la más chica de mis hermanos y siempre que salgo, llego, estoy en un lugar, a una amiga, a un bar, a lo que sea, yo siempre estoy diciéndole más, estoy lleno, estoy llegando, estoy con tal persona, si yo no contesto le pido el celular a una persona para avisarle, más que nada para dejarla tranquila. Tranquila, claro. Sí, creo que lo hacemos todos con nuestras familias en general, como para llevar tranquilidad a casa. Sí, y es algo muy triste también tener que empatizar con la gente que espera el mamá llegué y no lo recibió, que son muchos los casos, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Bueno, Tamara, tenemos en imagen también tus redes sociales como para poder ofrecérsela a quien quiera investigar un poco más, saber de qué se trata, qué más tiene el kit, como para ver si está interesado o no, y también dar su opinión de lo que están viendo, a ver si se animan a llevarlo y no. Entonces es arroba mamá llegué, ¿no? Sí, perfecto. Y ahí en la biografía está lo que es el WhatsApp, o también está la tienda online, que ahora seguramente esté sin stock, aunque lo subí ayer a las 3 de la mañana, porque la demanda con esto de las notas creció un montón y estoy intentando moverme para poder llegar a cumplir con lo que la gente quiere y, bueno, me está costando un poco, pero de a poco estoy subiendo bastante seguido el stock y todo, así que le digo a la gente siempre que está atenta a las historias, porque contestar los millones de mensajes se me está volviendo imposible. Me imagino que la gente tiene muchas dudas también de ver qué es cada cosa, que no todo el mundo lo reconoce a simple vista. ¿Te puedo preguntar el valor del kit? Sí, el valor va desde 2.200, por ejemplo, es el que trae la manopla, la alarma, el pompón y el llavero. Y el más caro que incluye todo, que es la manopla, el cubotán, el rompecristal, el cortacinto, la alarma, el gas pimienta, llavero, pompón y tarjeta navaja, que es el más completo de todos, ese está alrededor de 5.600 pesos. ¿Y pensaste en asociarte, ahora que contás que estás un poco colapsada, con alguien, a lo mejor con estos que hacen cursos de defensa personal, como para liberar un poco y que no estés tan agobiada con tanta pregunta? Y bueno, mirá, yo con mi pareja estamos ahora justo hablando de que estamos bastante, porque él me está acompañando en todo, la verdad, y estamos hablando de eso, de cómo vamos a hacer para organizarlo, para que esto se vuelva algo más constante, pero que se pueda hacer, digamos, que nos saturemos y que no podamos llegar a hacer nada al final. Claro. Al final y al cabo. Y hay muchas cosas como contestar las redes, armar las fotos, armar el stock, cargar a la página, hacer los envíos, que también te puede fallar un montón. Ahora me está fallando un poco el correo. A veces me dicen, no, esta semana está saturado, venite mañana y vemos si lo podés cargar. Y es bastante medio ahí, como en el limbo, decir hoy puedo y mañana no. Y nada, estoy intentando establecer un poco de orden en eso para poder equilibrarlo y que ya se vuelva algo un poco más estable. Perfecto. Bueno, Tamara, un placer esta conversación, conocer también de qué se trata, por supuesto. Y hablamos más adelante porque tal vez emprendés con otra cosa. Puede ser, quién sabe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Bueno, ha sido muy interesante también conocer este kit que seguramente para muchos es polémico, tener estos elementos de defensa y otros los habrán usado un poco mejor. Sí, yo lo que diría más que polémico es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Que solamente la podés contestar lamentablemente el día que te pasa. Sí, ¿cómo vas a reaccionar? Porque nadie a priori puede saber cómo va a reaccionar cuando alguien te viene a agredir. Y tal vez la mayoría te dice, bueno, entregá todo porque es real, es más importante tu vida que cualquier cosa. Pero, bueno, hay veces que si uno tiene algo que concretamente se puede usar, como bien nos dijo recién Tamara, esto de las alarmas. Sí, porque tal vez más en un cuerpo a cuerpo, yo no me animaría de ninguna manera. Siempre lo que se aconseja es entregar lo que uno tiene porque son cosas de valor. Pero en esto de ahuyentar, sentirte en una situación media peligrosa, tal vez una alarma hace que la otra persona se aleje. Sí, sentir que el otro no tiene tanto poder. Claro. Sí, me parece que está bien. Exactamente. Bueno.